¿Cuál es el animal que más se ve en Salta? Sacando el gorrión, porque está en todo el lado. ¿Un animal que más se ve? Sí. Que no sea ni perro, ni gato, o sea, algún pájaro o algún reptil, no sé, o algún mamífero o algo, ¿cuál es el que más se ve? Vos pasás así por la calle o por el campo o por algún lugar. Los palomitos. ¿Qué paloma? Los palomas. Los palomas y en todos lados. ¿Y por eso? Pero alguno que así, no sé. No, acá está lleno de mulita, no sé. Por ejemplo. Es que hay de todo, digamos. Se ve de todo un poco, digamos. No es que hay uno que se ve muchísimo más. Y también depende de la zona. ¿Por ejemplo? Yo no conozco eso. Prices. ¿Perdice ahí? Sí. ¿Acá? Acá me parece. Acá lo que más se ve... Eh... Son muchos... Me parece joda, pero... Son muchos caballos. ¿Qué es el caballo? No, no dijimos ave. Dijimos que cualquier animal. No, me dijiste que ave se ve. No. Sí, boludo. No, sacando el gorrión dije yo. Están todos lados. Son culeados. Bueno, por eso te dije. Caballos volados. Caballos vuelan. Hay. Hay, hay.